Joder chaval, joder chaval, pues nada, me mato a los dos con una granada Oye, te ilota tío, hijo de puta asqueroso chaval Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal En esta ocasión tenemos un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare en la alfa de 2 contra 2 Os voy a dejar las dos primeras win, las dos primeras victorias Y bueno, ahora mismo no os puedo decir si va a venirse mucho o poco al canal Porque la verdad que yo creo que es uno de los modos que menos me gusta Y ahora mismo hay cosas que son un poquillo falsas, ¿vale? Tema de tiros que no entran, zonas que traspasan en zonas que no Pero bueno, voy a dejar aquí dos partiditas Jugado en la Play 4 con teclado y ratón, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias Os dejo con el vídeo, ya sabéis, dale a like, compartid y suscribiros Que ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós No subes un poquito de nivel, ni siquiera hasta el nivel 12 No te enseñen nada más Solo ve cómo va la dinámica Ahora mismo la dinámica A mí personalmente me está dejando mucho que desear Bueno, mientras que haya algo, Geloki, hay que seguir ahí Pues ya te digo, esto realmente es una mierda Esto no es una mierda Incluso Incluso muchas veces, pues, vale, allí hay uno Ya estaba, ya estaba acorralado Porque el otro, el otro ya No sé, el nota me estaba viendo a mí y yo no lo veía Problemas de, problemas de pixel Es decir, el nota supuestamente me estaba viendo a mí perfectamente Y yo, ah, puede que estuviera apoyado Puede que estuviera apoyado, nota la puerta y por eso me veía bien No lo sé No sé, no sé La sensación en los vídeos anteriores que yo había visto No requería tantos disparos Es decir, a mí que yo tenga que dispararle Siete veces a un tío No me, no me, no me, no me, eh No, no, no sé, tío No, ahora mismo no, no sé La sensación ahora mismo no es nada buena, tío De verdad Por nada Y ahora con una escopeta Lo reviento desde pan corvo Es decir, estamos en Lima ¿Dónde lo he reventado? Estaba el nota en Cuenca Una escopeta y con eso sí te mata todo un tiro Con una escopeta desde pan corvo En la que se ha perdido 2.000 perdigores por el camino No entiendo, tío No entiendo, tío No, no, no Hay cosas que no termino de entender Pero sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí en nota Por eso Por eso he ido por ahí Atrás Por atrás, compañero ¿No lo está escuchando, Magira? No, ahí no Atrás Ve a la bandera Ve a la bandera Gigi 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 El nota se la saca sin querer Harto de correr Me quedó sin munición Gigi Te he reventado Perra El nota estaba súper equipado, tío Pero, pero Pero yo porque tengo una equipación de mierda Y el nota tenía Estaba equipado hasta los ojos, loco Toma, ja puta ¿Le estoy dando? Pero si yo le estoy dando igual que a él, tío No lo entiendo, loco Iba el nota a apuñalarme Es que no sé los botones de apuñalar Perra Ojo Cuatro a las dos, eh Estaba, estaba, estaba bastante bien la partida Ha estado, ha estado bastante interesante Mi compañero le pega un poquillo Está bien, ok Vale, lo han reventado por la derecha Voy yo para allá Si llego a saber cuál es el botón de apuñalar Le hago un sneaky de los de antiguamente del Counter Strike Ah, es que te, te vamos Te apuñalo, hijo de puta Le hago un sneaky counter Pero no sé, no sé dónde está el puto No sé dónde está el botón del melee, tío No lo sé Uh, me ha trincado Me ha trincado No lo veo Uf Tío, necesito saber dónde está el botón de apuñalar Por favor Lo necesito, tío ¿Dónde está? No sé dónde está el botón de apuñalar, tío ¿Dónde está el botón de apuñalar, tío? No lo sé, tío Quiero apuñalar, loco A ver, compañero Te tenía aquí Aquí te tenía, campeón Aquí Y en el primer tiro te he reventado Te he destrozado La fucking vida No porque me detecta teclado y ratón Pero el menú no se cambia para teclado y ratón Eso es lo que no me está gustando tampoco de la sensación Porque, por ejemplo, la sensibilidad me la tiene al mínimo Pero no hay una barra de sensibilidad En la que yo ponga cero con uno Siete Cuatro ¿Me entiendes, loco? No, 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 no La sensibilidad No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé, la verdad Vale, compañero Abigail Starf Abigail, pórtate bien, eh Abigail, pórtate bien, eh Hija mía Vamos a enseñarles buenos modales Muestra la cabecita Ratita Hola, ratita ¡Eso es a la primera, chaval! Esa era a la primera Es decir Esa que te he pegado Era a la primera Gracias, Abigail Me has cubierto ahí un poquito a la espalda Aunque ahora me tocaba a mí Reventar a ese ¡Va una aturdidora! ¡No! ¡Puta madre! ¿Quién te ha dado? ¡Ay! ¡Qué mal, tío! Que la V me queda súper mal, tío Ahora pruebo Ahora pruebo Ahora pruebo Ahora pruebo con la V Aunque realmente ya Voy a probar con la V ¿Vale? ¡Uh! La V Sí, sí Me gusta He reventado la cabeza Máquina Ah, no está mal, ¿eh? No está mal No está mal No está mal Es decir Cuando jugáis dos personas Y se divide la atención Y por lo menos vais uno contra uno Que merezca la pena y tal Pues bueno Ni tan mal El problema está Cuando Tiro la cabeza Primera sangre Reventation Va por el otro lado Vale Perfecto No está mal, ¿eh? No, no No, no La V, la V Es la V Es la V La he probado ya Lo que pasa es que no pega cuchillo Pega culatazo Está pegando culatazo Es la V La V, mira Va una aturdidora ¡Granada, va! Vale, me la has quitado Toma Toma ¿Ha vivido la mano? ¿Ha vivido? Toma No, no me deja con la E El cuchillo, tío No me deja No me deja Es granada, creo, ¿eh? Es granada Es granada La E granada Vale Lo hemos reventado Vaya partidaza, compadre Ahora sí me estoy divirtiendo Pero porque las partidas son un poco más entretenidas Un 2 contra 2 En el que salen cositas En el que mi compañero hace algo A mí también me matan O le matan a él Pero hacemos cositas No las partidas anteriores Con un AFK y tal Ahora sí nos estamos divirtiendo Ahora No está mal No porque vayamos ganando Sino porque ahora sí hay un poco más de 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 Vale Pues GG Muy bien, Abigail No ha jugado mal, ¿eh? Ahí le ha partido Ahí le ha partido la rodilla Ahí le ha partido la rodilla Muy bien No ha estado mal Ah, vemos Lo hemos reventado Lo hemos reventado